Oye, yo a mí le quería hablar también, hablaba un poco de la actuación entre medios. ¿Cuesta un poco establecerse en Chile o te costó establecerte como en las teleseries? ¿Cuesta como entrar a ese mundillo de las teleseries? Cuesta. ¿Por qué cuesta tanto? Cuesta. Yo le digo a la gente que está empezando en el medio, no bajen los brazos. Golpeen, golpeen, golpeen. Cánsense golpeando puertas porque en algún momento te juro que se abren. Es difícil porque es un medio muy cerrado. Es un círculo bien chico donde se manejan con los mismos elencos siempre. Lo podemos ver repetitivamente en cada ficción que se hace. Yo me acuerdo de haber estado en este canal en la entrada en la conserjería del edificio de TVN y venir a hacer un extra y como tenía la pasada para poder entrar al canal, llegaba así con un alto de currículum y me escapaba a las oficinas de área dramática y las dejaba. Repartía. Y habría repartido 30 cada vez que venía. Pero yo sabía que en algún momento una de esas iba a caer en las manos adecuadas y así fue. ¿Y es como llegaste a la teleserie aquí mando yo? No, llegué a los 30. Fue la primera que hice, que fue un bolito con Pancho Melo. Era López Lérida el director y yo le dije, yo sé actuar, que sé actuar. Entonces tenedme en cuenta y después me llamaron para Versus y así de pelotitas así chiquititas fue haciéndose una bola más grande. Así que hasta que tuve, claro, aquí mando yo y los consejos también de aprender a tener la humildad de preguntar ¿qué hago ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que me recomendás? Por ejemplo, en ese minuto López Lérida me dijo, ahora tenés que hacer teatro, no basta con hacer televisión. Y empecé a buscar el camino del teatro y el teatro es aún más difícil porque ahí sí que es cerradísimo y vienen desde las escuelas directo a hacer sus elencos. Entonces ser extranjera, venir con el título de la sexismo y todo eso no fue fácil, pero fui metiéndome también en el teatro. Aparte de que amo, es mi pasión el teatro. ¿Quisiste seguir quizás de manera más estable de lo que lo lograste en televisión o en la actuación en general? Es que gracias a Dios me mantuve siempre. Yo siento que he tenido un par de salidas como hacer otras cosas, pero siempre estuve muy ligada a la comedia. No paré nunca del teatro a la tele, al stand-up. Siempre estuve como ligada ahí. Sí, me ha gustado tener más continuidad en el teatro, pero también haciéndome la culpa yo en un minuto lo tuve que hacer a un lado porque no me daban los tiempos para cumplir bien con todo lo que estaba haciendo. ¿Así de todo también? Claro, porque además llega un minuto que cuando vos te bancás sola en otro país tenés que empezar a elegir lo que económicamente te convenga. y muchas veces elegía la tele porque la tele estaba en las lucas y en el teatro me levantaba 80 lucas en un mes, mientras que en el teatro, en la televisión levantaba mucho más que eso. Entonces también tenía que priorizar en ese minuto para poder forjar mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!